Vicky tiene 7 años y tiene atrofia muscular espinal, tipo 2. Es una enfermedad de causa genética que lo que hace es dañar y matar las neuronas motoras. O sea que ella se ve imposibilitada de moverse. Claro, de mover sus piernas. Actualmente, digamos, ella no caminó nunca, pero bueno, la enfermedad afecta a todos los músculos del cuerpo. Por eso, bueno, la campaña Sumando Sonrisas es para comprar bipedestadores que ayudan a lo que es el tratamiento del día a día. ¿Qué vendrían a hacer estos bipedestadores? Estos bipedestadores son unos aparatos ortopédicos que ayudan a que los niños puedan mantenerse erguidos, digamos, parados. Actualmente, esta empresa que se suma a la campaña, que es GipMob, lo que hizo fue crear un bipedestador motorizado para que los beneficios no solo sean fisiológicos, sino psicológicos, digamos. Claro, que pueda tener movimientos. Claro. En realidad, en cuanto a la terapia, es necesaria para los órganos, para los huesos, para la respiración. Tiene muchos beneficios. Pero al ponerlo motorizado, también lo que ayuda es a la socialización. Digamos, al estar a la misma altura que un niño de su edad, puede socializar, pueden sentir que corren, que caminan junto con sus pares. Claro. Hoy en día, Vicky, ¿se encuentra en silla de ruedas? Sí, sí, sí. Es su movilidad, digamos. Y la importancia de esto, ¿no? De que pueda erguirse para el desarrollo de sus huesos, de todo su cuerpo. Sí, por eso es necesario. Yo, como te decía antes, facilita el tema de estar parado. Tiene que ver con la respiración, con la circulación. Que fortalece el crecimiento de los huesos, que previene úlceras, tiene muchos beneficios. Vicky, ¿es tu sobrina? Es mi sobrina, sí. ¿Ella de dónde es? Es de Corrientes, perdón, de Entre Ríos, de Chajarí. Bien. Ellos viven ahí desde hace tiempo. Bueno, Karen, y anclándonos en lo que es la campaña solidaria que está circulando en redes, específicamente, ¿qué es lo que están solicitando de ayuda a todos aquellos que quieran colaborar? Sí, lo que estamos solicitando es donaciones. Esta asociación de Sumando Sonrisas es a través de la Fundación FAME Argentina, que engloba a todas las familias que tienen AME, digamos. Y, bueno, lo que hacen es pedir donaciones de 100, 200, 500, 1000 pesos, lo que la gente pueda, que es a través de la página esta de Sumando Sonrisas. ¿Las donaciones van a ser para poder adquirir estos elementos que necesita Vicky? Sí. En realidad, la campaña engloba 100 niños con atrofia muscular espinal. Esta semana, la imagen que se vio por todos lados es de mi sobrina, Vicky, pero en realidad todas las semanas van a salir de diferentes niños con AME. Claro, y desde la Fundación después lo que se hace es entregar ayuda a cada uno de los niños que lo necesiten. Claro. La idea es adquirir 100 bipedestadores para que 100 niños puedan cambiar su día a día. Claro. ¿Tenés idea, Karen, aproximadamente el costo de estos bipedestadores? ¿Vos sabés que no? Investigué, pero no sé muy bien el monto total. Claro. Lo que escuché es que, bueno, la imagen pública, digamos, que lleva a cabo esta campaña de Julián Serrano, y él en su Instagram puso que si 2.000 personas donan 200 pesos, se llegaría a la compra de un bipedestador. Claro. Cabe aclarar que el bipedestador, esta empresa la dejaría el costo, solamente se cobraría el costo de los materiales. Claro, la empresa se suma a la campaña también para poder colaborar desde su lugar. Sí, sí. Aparte, esta empresa nace a través de un niño que tiene atrofia muscular, y, bueno, se diseñó en base a las necesidades de este niño con AME. Entonces, por eso también es importante. Claro, claro. Bueno, en principio, entonces, todos aquellos que quieran colaborar, ¿puedes dejar alguna red social de la familia para que puedan acceder a esta información, el nombre de la página de la fundación? Porque sabemos que todos podemos colaborar con un granito de arena para que todos estos niños puedan tener una mejor calidad de vida. Sí, mirá, la página de lo que es la campaña es www.sumandosonrisas.org, que ahí aparece un poco lo que es la historia también de AME, cómo nace, cuáles son las necesidades de los niños, y ahí pueden realizar la donación también. Perfecto. Que la donación es a través de Mercado Pago, también cabe aclarar.